El gran capitán fue una de las figuras políticas más destacadas de la época de los reyes católicos. Él mismo destacó militar. Fue además una figura de la bajada media y el comienzo de la Edad Moderna y gracias a los triunfos que voy a explicar en la siguiente diapositiva se convirtió en virrey de Nápoles. El gran capitán o Gonzalo Fernández de Córdoba nació el 1 de septiembre de 1453 en Montilla, en Córdoba y murió el 2 de diciembre de 1515 en Granada. Fue noble militar español que alcanzó el rango de capitán general de los ejércitos de Castilla y Aragón por sus batallas en la guerra de Granada y especialmente por la primera guerra italiana y la guerra de Nápoles, cuyos méritos le convirtieron en virrey de Nápoles entre 1504 y 1507. Obtuvo el título de varios ducazos. Fue duque de Sant'Angelo, de Terranova, Andría, Montalvo y César. Finalmente regresó a Castilla y sus últimos días ocupó la alcaldía de Loja, trasladándose a Granada unos meses antes de su fallecimiento. Fue caballero y comendador de la Orden de Santiago. El tercio de la legión española, acuartelado en Melilla, lleva en su honor su nombre. Y decir también que es una de las figuras más importantes y destacadas, y bueno, estuvo además, y esto lo digo, cercanía con los dos monarcas o los reyes católicos como fue Isabel y Fernanda. Y con ello finalizo. Comentar lo último que tengo al grado de historia. Si os ha gustado, darle a like, suscribiros y comentar. Saludos. Adiós.